Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Ratchet y Clank... Ratchet y Clank 3 Continuamos En el plató Vale Perfecto, me encantan las persecuciones Esta es caja... No, no... Lo estás haciendo muy bien, chico... Ahora evita esos láseres y reúnete con el mono en el aparcamiento del casino En esta escena, la gente Clank y el mono deberán dejar aparte sus diferencias y cooperar para llegar a ese saliente Vamos a ponerle un poco de emoción, ¿vale? Entiendo... Ah, vale Ah, no, perdón, perdón, tiene que bajar Estás encima de... Ya no hay puente, piensa rápido, ¿cómo juntaría el agente Clank? Vale, les voy a ir diciendo que esperen porque me va a tocar... Romper esto, ¿no? Vale, seguidme Y entrad No sé qué he hecho ahí, pero vale... Me encanta Bien, llegó el momento, el gran final, el clan gigante contra el terror de Talos No vayas a fastidiarla, chico ¡Acción! A eso me refiero Bien, ahora los ninjas gigantes ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? A ver ¿Qué ninjas? ¿Pero por qué hay...? ¿Por qué hay tanques pegándome a mí y no al monstruo? ¿Sabes? Quiero decir Seis Ahora vuelve a haber seis Madre mía, los frames son loquísimos, ¿eh? No hay tanques pegándome, y no hay tanques pegándome, que el brillante contra el terror de Talos ¡Dale golpes de Kung Fu, Frank! ! ¡Dale golpes de Kung Fu, Frank! Allí. Así es un día de trabajo. ¡Corten a revelar! ¡Ha estado genial, chicos! ¡Raritanio de taquilla seguro! ¡Clank! ¡Hasta a los críticos les encantará! No te imaginas qué emocionante ser rescatada por un pedazo de aleación de titanio como tú. Quizás ahora me cuentes qué planea el Dr. Nefarious. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no le preguntas tú mismo? ¿Qué pasa? Tengo un regalo para ti, pichancito mío. ¡Ahhh! Te dije que no me llamaras más así. Limítate a traerme a Clank. Claro, querido. ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? Parece que... ¡Agente Clank! Por fin nos conocemos. ¡Qué gran honor! He seguido todas tus hazañas desde la primera misión. La derrota de las pringosas bestias robanentes de la dimensión X. Creo que ha habido un malentendido. El agente secreto Clank es un personaje ficticio que interpreto en los solo bits... ¡Mentira! ¡Sucias mentiras! No puede ser. Eres el hijo del trío de mi primo. ¡Tira! Eres el héroe de los robots de la galaxia. Y aún así reniegas de tu destino. Eliges inclinar la cabeza ante los blandengues. Es que no te enorgulleces de lo que eres, Clank. Las formas de vida orgánica tienen tanto derecho a vivir como nosotros. No veo ninguna razón para excluir... ¡Yo te daré la razón! Únete a mí y juntos mandaremos sobre toda una galaxia de robots. O rehúsa y sigue traicionando a tus congéneres y acompaña a tus queridos blandengues al oscuro agujero del olvido. Clank ya tendría que haber vuelto. ¿Por qué tardará tanto? ¡Tira no vives! A ver, vosotros fuera. Tú, buff. Buff, tú me vas a dar problemas, ¿verdad? Vale, espérate. Yo recuerdo que esta misión jodía un poco. No había apenas puntos de control. ¿Hay algo nuevo, curioso, interesante a la par? ¡Oh! Este me gustaba tan bien. Me molaban estos dos. Espera. Sí, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Esos dos, ojo, eh. Necesito mucha pa... ¡Qué susto! Necesito mucha pasta, eh. Pasta, pasta. ¡Wow, wow, 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 mami! Pulsa R1 dos veces para despegar con las megabotas. Sí, para ir de cabeza a la muerte. ¿Por qué otra cosa? Ah, bueno, ¿qué cojones le podía haber dado con el infectador al grande? Hubieran sido unas risas interesantes. Tienen que estar los otros en alerta. Pero bueno, aún así, si no detecta movida, se lo carga de una. No está tampoco mal del todo. Porque es un enemigo tocho que de un tiro te le crujes. No está mal tampoco, ¿sabes? Va, como pilla al grande. No, parece imposible, tío. Es muy jodido. Tendría a lo mejor que darle una hostia, derribarle. Y entonces ya intentarlo. Hay una hostia y derribado. Sí, señor, sí, señor. Pero claro. Vale, pues... Ah, no, 175. Había leído 165. Pero no. Esto no, por favor. ¡George! Queora! ¡George! Aquí estoy aquí. si llega una una hasta arriba fallo o tengo alguna especie de vida que pierdo periódicamente si llega por favor espero que sea lo segundo pero me da que va a ser lo primero joder mierda joder me paso he pegado un tiro de más ostias vale eso ya me han visto quita coño voy a intentar mantén la infección todo lo que puedas pero no dijo que se le daba varias veces con puta mierda a ver escúchame esto como va oh si rula ya sabéis que aquí somos fans de la ludopatía o sea a ver la ludopatía es una putada muy gorda pero quiero decir me entendéis vale en esto ostia ostia tío es que me da 134 si sale bien a cambio de 10 ostia tío es que vale mucho la pena aquí entiéndase todo el rato que estoy hablando en este contexto por favor eh vida ah no un titón de titanio bueno ahí una caja vale 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 ahora sí no sé vocalizar a ver vomito palabras otra vez punto pirateo tío no me gusta esto de pirateo es muy difícil eh que he hecho ahí no lo sé pilla pilla movidas verdes que hay muchas y que por favor que se pase antes que estaban llegando ya hasta el final arriba 6 3 1 2 1 2 1 2 ¡Ostia! En este sí que es Que si Vamos, que si entras y Si saltas Y no tienes... ¡Hostia! ¡Que aguanta dos el hijo de puta! ¡Salta! Si no tienes puesto El artilugio se te pone solo Yo pensaba que en el uno Que era desde el uno, incluyendo el dos Pero no A tope A topísimo Viene... Algo volando Si, viene algo volando Eh, torreta ¿Qué tal si Disparas? No sé ¿Haces algo? Hostia La que hay aquí montada Vale, espérate Espérate Quieto para No vengas aquí ¿Qué se le va a pasar? Claro Digo, la infección En cualquier momento Ah, claro Que no tengo Clank Estaba intentando Hacer el salto chungo Pero claro No tengo Clank Entonces, lo que me Cono qué Algo A Ahora Que no Que no Queremos 平 Y aquí se infecta a uno Digo, si infecta a uno Resiste lo suficiente como para la infección No, no, directa Va por todo ¡Y justi! Que no tengo vida, tú No he infectado a ninguno, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Wow! Pero no se gira A darle Vale Escúchame tú ahora Cómo hacemos esto Necesito vida Muy fuertemente No rompas la Explosiva, hijo de puta Porque Mira, me puedo morir incluso con esa mierda ¿Sabes? O sea Bueno, no sé lo que te quita Pero vamos Asesinado por mi propia torreta Sería No, ponte eso ¿Esto qué es? ¡Eh! Ah, nieve Lluvia Nieve Lol Es para... Lol Antes de la muerte Antes de la muerte no tengo Les pilla Les pilla Mi nave Está allí ya Mi nave Mi nave Buen trabajo Clank Pues llamaré a Sasa Y le diré que siga ese crucero estelar Es la música de Woodward Es la música de Woodward creo Escúchame Estoy por comprármelo incluso sin probarle Pero por si acaso vamos a probarlo en la Fenix No sé aquí Esperada que baje por lo menos ¿No? Que tenemos prisa Hemos quedado No quita demasiado Esta Pero es muy versátil Es lo guado Es una metralletilla Y... Vamos Metralletilla tampoco ¿Sabes? Pero quiero decir Madre mía La de referencia Que se me ocurren al entrar aquí Bien Bien Pero y toda esta movida ¿Para qué es? Oh Llega El hijo de puta Vale Bien ¡Buen ! Going no le podría pegar cuerpo a cuerpo estando al lado pero bueno que tiros por detrás no si, si hay alguien disparando hijo de puta no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 ah, que ahora tiene electricidad ah, un guidón de titán ah, bueno, pues nada ahora si disparas a uno y a otro cerca le tira una chisma ok vale hola hola tíos eh, Skid ¿cómo va la vigilancia? genial acaba de pasar hace un rato un yate de lo más pardón y tío a que no sabes quién iba dentro ¡Curni Gears! oh oh ¿te ha visto? ¿qué va? he estado fuera de la vista pasando inadvertido soy una sombra colega ¿estás seguro de que era ella? claro si esta me firmó en la camiseta ah ¿sabes cuánto vale esta camiseta ahora? Skid sal de ahí un momento tío viene alguien oye tronco si habéis venido por la camiseta la puja empiezan 300 guidones oh calma colega ¡oye! Skid está en peligro mejor será que regresemos a las lunas de Ovani pues habrá que oír que habrá que ir a las lunas de Ovani porque es un poquito tonto del culo y que quiere que te diga me voy a comprar mira me voy a comprar sin probarlo que me acuerdo pero me lo compro ya es una puta pasada está guay está guay o sea no es la mejor arma que diga pero está guay si son enemigos muy grandes vas tirando varios de estos y se van acumulando y se van haciendo pues más grandes ah bueno que pillada ah bueno no tiene mal alcance ok está muy guay está muy muy guay hola que llevo ya ni me habías fijado en el tiempo tú vamos a dejarlo aquí perdonad que se me fue la olla empecé este nivel madre mía madre mía como se me va disculpadme 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 estoy que no estoy son altavoces si lol perdonad es que en serio que fantasía que puta fantasía vale vale a ver perdón eh de verdad que es que vaya caos tío vaya caos este es el laboratorio de pruebas del bioaniquilador veamos que ha estado haciendo nefarios vaya no sabía que fuera tan viciosilla señorita guía es que nunca te callas vale cerraré el pico tío los chicos no van a creer si es destruir a todos los planteles tío que han convertido a skid en robot eso es imposible no para el doctor nefarios no tengas miedo rachet la transformación la doy demasiado además creo que te gustará ser un robot veamos si peleas mejor de lo que cantas claro pero tiene que venir ella ¿sabéis qué? creo que esto lo habré puesto en el mismo episodio si fijo así que ignoradlo todas las veces que os he pedido perdón no he dicho nada 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 ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¿Aquí ahora...? Vale... Se apunta ahí a la pelea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Está repostando en el puerto estelar de Zeldren. Quark ya está en camino hacia allí. Podría ser una trampa. Creo que Kornigirs nos la estaba jugando. Aún así podría ser nuestra única ocasión de detener a Nefarious. Nos reuniremos con Quark en el puerto estelar. Ten cuidado, Ratchet. Vamos, Clank. Volveremos a por Skid más tarde. Destruir a todos los Blandengues, ¿y tal? Vale, pues entonces, ahora sí, que sí, vamos a dejarlo aquí. Ahora sí. Venga, que eso, nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego.